O tiramos un poco más delante, no sé, macho, no sé qué hacer Voy a intentarlo, venga, voy a intentarlo una vez Vale, con estos... Eh, van a por la hechicera, tío, qué desgraciados A ver, ¿y tú qué? ¿Pollo? Lo han matado, tío Pero no se va a recuperar, puf, pues... Ostén, eso es una baja importante Qué desgraciados Qué desgraciados Sí, sí, se recupera, bien, Trish, bien Bien Es que está ahí ya el templo ese y me temo que va a ser ahí la batalla O sea, la última pelea va a ser ahí Seguro Ada Mira, Geralt Es fácil confundir a los humanos con monstruos Cierto, Alteza A mí me lo vas a decir El gran maestro está loco Ni siquiera yo osaría idear un plan así Debemos detenerlo Mi señora, vuestros deseos son órdenes para mí Tienes clase Una cualidad escasa Se me ha antojado luchar junto a ti Un capricho Guay Qué guay, tío Vamos a luchar con la Strix Que tengo un aliado Resultará útil durante la batalla Pues sí La verdad es que sí Qué guay, chaval Por haberla salvado De lujo, de lujo Sabéis lo que os digo Que ya vamos a tirar del todo Aunque este capítulo dure más De lo que dura normalmente Pero Estamos en el final, tío Es el final Oh, bueno Bueno, 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 bueno La que hay aquí montada A ver, Gerald La que hay aquí montada, tío A ver, sal de ahí, Gerald Sal, 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 sal Estoy haciendo una mierda, tío Estilo de grupo Dios, me están dando, eh Sal de aquí, sal de aquí A ver, besito Golondrina Va Vale Ah, ese estaba vivo Vale, Gerald estaba muerto ya Joder, tío Esto no les hago nada, tío Les hago cosquillas Bien O sea, es que vinieron por todos los sitios Vale Vale, la estrije ya no La estrije solo me vale para esto Bueno Algo es algo No Era demasiado bonito Era demasiado bonito Vale, se aproxima el duelo Vale, y nos dejan Ahora hacer las Hacer pociones Si fuera necesario Y como no sabemos A lo que nos vamos a enfrentar Pues Pues tampoco Esta nos vamos a hacer una Para recibir la toxicidad O si nos hace falta Y ahora ¿Qué hacemos aquí? Solo podemos hacer aceites Voy a hacer de este uno Para necrófagos O mitosaurios No creo que me encuentre Así que Ese mismo Ay, es que ya no podemos hacer nada más Pues ya está Meditamos hasta mediodía Espera, ¿talentos tenemos? No Vale, pues hasta mediodía Hombre, tenemos Bastantes pociones de golondrina Bastantes pociones de huevo real Yo creo que Puede ir bien la cosa Vamos a guardar ¿Y por aquí no se puede pasar? No Pues por aquí tiene que ser ¿Ves ahora la necesidad de actuar Costar a lo que costara? Geralt Abre los ojos En el hospital de Levioda Atienden a los que son como tú Al perseguirme Me das la razón Te has enfrentado a los peligros Que afronta la humanidad Y has sobrevivido Jax de Aldersberg Se acabó tu sueño Paciencia Aún puedes cambiar de opinión Imagínate a miles de personas Atravesando un yermo helado ¿Podrías defenderlos? Tú Y un puñado de brujos dubitativos Como Berengar Imposible Solo los hermanos mayores pueden Pero hay que enseñarlos Y guiarlos Te necesitan Nuestras espadas Hablan por nosotros Tengo una oferta Ríndete Retira a tus mutantes Humíllate ante el rey Salvarás muchas vidas Pues sí Yo también tengo una oferta Ríndete Retira a tus mutantes Humíllate ante el rey Salvarás muchas vidas Qué seguro de ti mismo Te espera una lección dolorosa Tuf Vale Estilo de grupo va a ser lo mejor, ¿no? Espera, con la de acero mejor, ¿eh? ¿Ya era? Nada, cosquillas Vale Voy a beber Una de golondrina Y una de Búho real Ahí A ver, búho real Ah, vale, no puedo salir de este círculo Pues bueno, qué guay Qué desgraciados, tío Es que claro, voy a por uno o voy a por otro Dios Esto se podrían haber quedado acostados, ¿eh? Los bichos estos Encima no veo No, es que me han metido en este cristal, ¿no? Vale, qué guay Hostia, chaval, qué duro Me tiene ya, macho Que claro, a él hay que atacarlo con acero Y a los otros con plata Entonces, es complicado, tío A ver, necesito Esencia de Rafael Blanco Vamos Vamos, joder Uf Asco de bichos, tío Dios, al bicho este hay que matarlo, ¿eh? ¡Mierda! ¡Mierda! Vale Vale Y ahora ya, sí Ahora acero A cero puro y duro Ay, golondrilla se me ha acabado, ¿eh? Pues la toxicidad la tengo ya No, este es fuerte Hay que darle fuerte a este horto Te acerques Mierda Mierda Desgraciado es La de búhos Y la seguimos teniendo, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? No, 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 no Ahora me voy a tener que enfrentar a este, ¿no? Qué guay Volvemos a vernos, lobo Has cumplido tu destino La salamandra agoniza Y pronto no será más que un recuerdo La salamandra no significa nada Tú era más que una partícula caótica La herramienta del loco al que acabas de matar Tu pasado, tu destino Los motivos de tu resurrección Siguen siendo una incógnita Palabras, palabras, palabras Deja que te lo recuerde Está la muerte Pero también el albedrío No miraré atrás Encontraré a la salamandra Y cumpliré mi destino Te equivocaste Vengo a por el alma de alguien Cuyo camino se ha cruzado a menudo Con el tuyo, como estaba escrito Puedes luchar Pero el final será el mismo La muerte La pregunta es, ¿de quién? No voy a quedarme indiferente Yo no puedo morir Tú puedes retrasar tu fin Pero llegará Ocupémonos del que ya ha muerto Piensa en tus actos, brujo Estuve a tu lado Cuando llegaste a caer morgen Un presagio de su caída Te observé cuando juzgaste A los aldeanos de las afueras Y solo dejaste sangre y fuego A tu espalda Atravesaste Wisma Como una espada Atraviesa un corazón Acusando gente Destruyendo sus vidas Sin hacer caso de nada Que no fueran tus objetivos Que tenías que alcanzar A toda costa Mataste a decenas de personas Con tu espada de brujo Entregaste oro A los Escoyatel Con lo que alimentaste Nuevas matanzas Me está diciendo Todas las decisiones Que tomé Y llevaste la destrucción A aguas turbias Todas tus decisiones Provocaron más devastación Todas generaron más desgracia Visto así ¿Cómo te sentiste Cuando tus amigos elfos Incendiaron Wisma Y mataron a los Doin? ¡Basta! No lo niegues, brujo Eres mi principal paladín Un arma destructiva perfecta Donde quiera que vas Te siguen la muerte y el caos Ahora, igual que hace años Acéptalo No te resistas Y entrégame a ese otro hombre Que has destruido ¿A quién? Jax de Aldersberg es mío Ah, vale Usas enfrentarte a mí La vida se te escapa Por tus heridas Y detecto tu debilidad Con cada gota La muerte se acerca No tienes ninguna oportunidad Contra mí Cede ante mí Quédate con él Quédate con él Me da igual Lo que le depare el destino A partir de ahora Quédate con él El alma de Jax de Aldersberg Al que conociste A mí me da igual Yo no me voy a enfrentar a este Cumple con tu obligación Con mucho gusto A mí me da igual Que se le lleve Yo no me voy a enfrentar A este bicho Con la espada de plata Se lo va a cargar Esa espada Es para monstruos Pues eso Qué imagen, tío Qué bueno Qué bueno Qué bueno Te has despertado Ya me estaba preocupando ¿Dónde está el gran maestre? A unos pasos Ha muerto Creía que también habías muerto ¿Llevo mucho inconsciente? Bastante La orden ha sido destruida Y Foltest ha recuperado el poder Genial ¿Y Jaevin? Te estaba cuidando Pero tuvo que irse Foltest dejará que desaparezca Sin duda Al final las unidades no humanas Desequilibraron la balanza ¿Y tú? ¿Lo conseguiste? Sí Le arrebataré el último elemento a Jax Y cerraré este capítulo Pues sí Para poner fin de instectoria Tengo que recuperar los secretos robados Seguro que los tiene el gran maestre Vale Vamos a guardar por si acaso Tomo la decisión que he tomado Con respecto a ese Al tío este De la muerte ¿No? El fantasma este No sé cómo se llama Que Porque Según entendía yo Por lo que nos estaba diciendo Si le decía que no Se lo llevaba A este Tendríamos que haberlo Enfrentado a él Era lo que yo he entendido Entonces Yo he pasado Directamente De enfrentarme a ese bicho Vale Pues aquí están los secretos Al fin los tenemos Un fin marca Un nuevo comienzo Genial Todos los finales Son el principio de algo Los secretos de los brujos Todos los finales Son el principio de algo Pues Bueno Pues No sé Se supone que esto está terminado ya ¿No? Tu camino está al otro lado De esta puerta ¿Sabes lo que tenía el gran maestre? Un colgante de dimerita ¿El que le diste a Alvin? No lo sé Parece igual Pero más antiguo Debió de llevarlo Varios años Debajo de la armadura A saber de dónde lo sacó Tal vez le sirviera Para rechazar hechizos hostiles O lo usara Para controlar habilidades innatas Visiones implacables Cuídate Da igual Jax de Aldersberg Si se llamaba así Ha muerto Se acabó ¿Y ahora qué? ¿A qué te refieres? Venga Has recuperado lo robado Y has castigado a los que te hicieron daño Has jugado a ser un político Y has frustrado conspiraciones Has amado Y has matado ¿Y ahora qué? No sé qué ocurrirá Quiero un poco de paz y tranquilidad Pues sí Quiero un poco de paz y tranquilidad Quiero un poco de paz y tranquilidad Lo que yo pensaba Nunca he visto tanto cansancio en tus ojos La gente esperaba demasiado Y como siempre Afrontaste el reto Aunque era desmedido Estoy encantado de hablar otra vez contigo Pero quizá deberías haberte quedado En la isla de Afals Parece que no podré descansar nunca En ese caso Buena suerte La sangrienta lucha en Wyssima Reveló la locura de Jax de Aldersberg La gente dejó de confiar En los caballeros de la orden Y empezó a considerar los enemigos Foltes utilizó el ambiente reinante Para limitar la influencia de la orden Perdonó a los no humanos por su motín Porque le ayudaron a sofocar La rebelión de la orden Al menos Eso es lo que dijo Pero la piedad del rey duró poco Y no pudo sofocar el desdén y el odio Que habían arraigado Vaya Pronto reaparecieron guerrilleros En las sendas de los bosques Jaivin rechazó las condiciones de la paz Y su fama como el que derrotó a la orden Atrajo a más jóvenes elfos A las filas de los Scoia'tael Las hechiceras no consiguieron ganarse La influencia de Foltes Los conspiradores que intentaron Aprovecharse del caos de la guerra Fueron vencidos Con el tiempo Todo volvió a la normalidad Los malvados siguieron siendo malvados Y los justos Justos Pocos supieron lo que había pasado En aquellos días en Wyssima Fueron los que el destino Reunió con Geralt de Rivia Pero decidieron guardar silencio ¿Qué le ocurrió al brujo? ¿A dónde fue? Pero Esa es otra historia Buenísimo, tío Esa es otra historia Que imagino que será la que empiece En The Witcher 2 Teperia y Redania son aliados Gracias en gran medida a ti Te mereces una bolsa de oro Por tus esfuerzos Alteza Señor Adiós Bueno Voy a matar al rey Voy a matar al rey Dios Puff ¿Quién es este? O esta ¿Otro brujo? Es otro brujo, ¿no? Es él Pasado en las novelas y retos De Andres Sapkowski Pues nada Termina Termina ya The Witcher Una serie que Nos ha llevado meses Una serie muy larga Pero La verdad es que Me ha gustado mucho Al final Es verdad que tiene momentos Al ser un juego muy largo Hay momentos que son Bajar un poquito La intensidad de la historia Son un poquillo más aburridos Por ejemplo Recuerdo el capítulo 2 Todo el tema de los Sephiroth Que fue muy largo Y demás Hay un tiempo que Se hacía un poquillo pesado Hay cosillas del juego Que se hacen un poco pesadas Pero lo que es innegable Es que la historia Va de menos A más O sea La historia Cuanto más avanzas Mejor dicho Más interesante se pone Y la verdad es que Es un gran juego Bueno Para ser un juego De 2007 Gráficamente muy bien También Es un juego Que tiene 10 años En cuanto a juguelidad Es que Está muy bien A ver Es una juguidad sencilla También Porque es al final Hacer clics con el ratón Pero tiene su dificultad También en cuanto a jugar Hay que saber jugar O sea Hay que jugar mucho Con las pociones Hay que jugar mucho Con prepararse Para cada enemigo Con una poción determinada Y eso está muy bien Eso está muy bien Eso le da un toque Al juego distinto Y eso me ha gustado Y desgraciadamente Yo lo he entendido Un poco tarde Pero cuando lo he entendido He disfrutado mucho más Del juego Que ha sido ahora al final He disfrutado mucho más Del juego Desgraciadamente Como digo Lo he entendido un poco tarde Y a lo mejor Me hubiera complicado Mucho menos la vida Si lo hubiera entendido antes Pero bueno Bueno Banda sonora de 10 también Me gusta muchísimo La banda sonora que tiene A esta música última No mucho Porque creo que no pega Con el resto del juego Pero Lo que es la La ambientación Musical Durante el juego Está muy lograda Muy bien Muy bien Y bueno Pues igual A nivel de personajes También yo creo que Muy bien Porque te llegas a meter En la piel de Geralt A nivel de como Los personajes Cada uno tiene su propia historia Ninguno es del todo bueno Ninguno es del todo malo No sé Yo creo que Todos tienen sus razones Para hacer lo que hacen Un poco juego de tronos Salvando las distancias Pero Pero si En ese nivel Está muy bien Muy bien El tema de la historia Y Pues poco más La verdad Ha sido una aventura larga Que ha costado Traer los siguientes Pues si alguno tiene la duda Que si traeré los siguientes De The Witcher Los traeré Quiero traerlos también al canal Pero también es verdad Que quiero ahora mismo Descansar de The Witcher Han sido como digo Muchos meses jugándolo Y subiéndolo Y son juegos largos Evidentemente que Hay que jugarlos sin prisa Y hay que jugarlos Pues eso Sabiendo que te van a durar meses Pero Pero si Si mi idea es que Tanto The Witcher 2 Como The Witcher 3 Estén en el canal Y me gustaría traerlos Me gustaría traerlos Además seguir con Con la historia Que además el final De este juego También se queda un poco ahí Como hemos visto Ahí en No sé Quien era ese que ha intentado Matar al rey Parecía un brujo O éramos nosotros mismos No me ha quedado muy claro Pero Pero bueno Que deja un final abierto Efectivamente Para Supongo que para ese The Witcher Ese The Witcher 2 Que es el Que es el que lo continúa Y nada Lo dicho Muy bien Me ha encantado Me ha gustado muchísimo el juego Como digo Que un juego que tenga 10 años Te guste ahora Quiere decir que ha envejecido bien Y que es un buen juego Y este The Witcher lo es Y yo os lo recomiendo Os recomiendo que lo juguéis Sobre todo eso Si lo jugáis Que utilicéis mucho El tema de las pociones Que es muy importante Mucho más de lo que yo lo he usado Es muy importante Y seguro que Como digo Se os complica mucho menos la vida Si las usáis Y tema de pociones Tema de saber cruzar con cada espada Y sobre todo libros Porque yo seguro que me he dejado libros sin leer Y pociones sin saber hacer Porque yo al principio Pasaba mucho de los libros Pasaba mucho de los pergaminos Y es importante que consigas Toda la información posible Para tener Pues la mayor cantidad de fórmulas posibles Para hacer pociones Y la mayor cantidad de En el bestiario De tener la máxima información Sobre todas las criaturas Que te puedes encontrar Así que nada Lo dicho Final aventura Espero que esta aventura Os haya gustado Si es así Dad like Compartid en las redes sociales Dejadme vuestros comentarios Y suscribiros al canal Y nos vemos en la siguiente aventura Nos vemos en el siguiente Let's play Chao Chau Chau Chau